Hola queridos amigos estamos aquí en nuestro canal con Adriana Abril hoy tenemos un interesante tutorial pero antes que todo quiero ofrecer mis disculpas por no haber podido cumplir con el tutorial de tía lunes estaba un poco afectada en mi garganta pero ya estamos entonces de regreso para hacer de este día un día especial vamos a ver el tutorial del día de hoy cinco formas de hacer nudo corredizo esto no quiere decir que sea la única forma que podamos terminar un collar o una pulsera o una rodillera pero es una forma práctica fácil de hacer bueno también tengo para contarles que estoy trabajando en nuestro en nuestra página web que se va a llamar mimacramé.com recuerden que no solamente vamos a ver en este canal macramé vamos a trabajar con diversas técnicas para hacer joyería artesanal entre ellas crochet como limo telar con los dedos telar con herramientas bueno en fin vamos a tener una variedad interesante por ahora iniciado por la parte del macramé para irnos induciendo poco a poco así que para todos aquellos que por primera vez están viendo el canal sean todos bienvenidos hasta su casa recuerden que pueden dejarles sus inquietudes sus sugerencias aquí abajo en la casilla de descripción y bueno para que sigan viendo nuestros tutoriales si no se pierdan ninguno pueden regalarme un clic aquí y suscribirse y todos aquellos que sin falta están en cada tutorial un clic en la manita hacia arriba dando el clic en me gusta y compartiendo los links de este tutorial con toda su familia con sus amigos en las redes sociales así que después si no vamos al taller y empezamos a hacer nuestra labor en el día de hoy vamos tijeras e hilo hola queridos amigos ya estamos entonces aquí en nuestro canal su canal el canal con Adriana B hoy vamos a ver cinco o seis tipos de cierres diferentes tipos de opciones de nudo corredizo recordemos que las opciones de cierre son la verdad muy muchísimas son muy diversas pero este para el día de hoy vamos a utilizar nuestros broches corredizos tenemos varias opciones vamos a simular en el trayecto de este cordón de este cordón seda que es nuestra labor tejida sea un collar sea una pulsera y vamos a trabajar con nuestros extremos que es lo que nos interesa mirar las diferentes opciones de un nudo corredizo para este caso vamos a asimular que vamos a realizar una pulsera en este caso la pulsera se iniciaría haciendo un bucle con el hilo que se va a tomar como guía en este caso tenemos esta parte que está aquí vamos dejando un tramo más corto en este caso usted sería el extremo de uno de los terminales de nuestra pulsera y este sería el tramo con el que se va a tejer la pulsera que se va a sobreponer y el extremo quedaría entonces visible del otro lado de la pulsera entonces hacemos un bucle y sobre este bucle vamos a hacer un giro un giro y sobre ese vamos a sacar nuestro hilo largo el extremo más largo tensamos y lo tenemos allí notemos que nos ha quedado un extremo corredizo en este caso es este lado de acá no lo podemos hablar porque si no se nos desbarata el hilo el tejido ahí podemos notar debemos tomar en cuenta de que mientras que hagamos la pulsera debemos mantener firme el ojal para que no se nos vaya a deshacer nuevamente lo hemos hecho perfecto ya tenemos aquí el ojal y vamos a proceder entonces a tejer la pulsera ta 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 hemos tejido nuestra pulsera la hemos finalizado tomamos el extremo que ha concluido la pulsera la pasamos por aquí y aquí es donde viene el detalle este tipo de cierre es para el tipo de de broches que van a quedar fijos por general hay personas que les gusta mantener la pulsera para no volverse la quitar o las tubilleras incluso hay pectorales o collares que les gusta mantenerlos cuando son los collares tubulares entonces porque lo digo porque en el momento que tensamos aquí y hemos cerrado nuestra pulsera en este caso simulemos que hemos colocado una decoración a nuestros dos extremos ya no puede salir y para abrir este ojal tendríamos que cuidadosamente abrirlo pero está muy bien para aquellas pulseras que queremos que nos queden fijas si que queremos que no se nos vayan a salir ahí nos queda firme este broche este broche muy interesante veamos otra opción recordemos que hace algunos tutoriales vimos el nudo franciscano para aquellos que no conocen el tutorial y que están recién llegando a nuestro canal bueno primero les doy la bienvenida y segundo les invito a que le den click aquí a este link que se encuentra aquí para que aprendamos a hacer el nudo franciscano bueno los que ya conocen el nudo franciscano sabemos que tenemos opción para hacerlo con nuestro tubito o a mano alzada en este momento vamos a realizarlo con mano alzada porque es un nudo muy corto que vamos a realizar sobreponemos nuestros dos extremos de sea del collar sea de la pulsera doblamos retornando el hilo y vamos girando dos veces regresando a la posición del bucle pasamos la punta por el bucle y nos apoyamos con la yema de los dedos girando el bucle hasta tensar donde se encuentra el extremo de acuerdo aquí se me soltó porque hice mucha presión bueno es algo que ya sabemos que no podemos hacer debemos hacerlo con delicadeza para que no se nos vaya a desbantar qué bueno que me haya sucedido frente a la cámara ahí perfecto ahí ya les digo que sucede más adelante bueno vamos a hacerlo en el otro lado doblamos nuevamente giramos las dos veces y salimos por el bucle sostenemos y ahí vamos tensando efectivo ya esas dos puntitas que nos quedan aquí son las que cortamos y quemamos con nuestro encendedor hacia el lado del nudo porque si lo quemamos hacia el lado del cordón corredizo nos va a sellar y no nos va a quedar como deseamos aquí podemos apreciar que queda fácil de desplazar tenemos ya entonces una segunda opción vamos a ver una tercera opción de nudo corredizo simulemos nuevamente que este es nuestro collar o nuestra pulsera sobreponemos nuestros dos extremos que finalizan nuestra labor y vamos a llevar por debajo un trozo de hilo del que estemos haciendo nuestro collar o que combine con lo que estamos haciendo y vamos a realizar uno o dos o tres nudos planos de acuerdo a nuestro gusto o como la labor nos requiera para aquellos que están llegando pueden dar clic aquí en este link y abrir las posibilidades porque recordemos que hay varias opciones para hacer el nudo plano en varias figuras verdad aquí podemos aprender a hacerlo más fácilmente yo lo hago un poco más rápido para no hacer tan extenso el video entonces ya tendríamos con nudo plano sobrepuesto sobre estos dos hilos que terminan nuestro collar o pulsera otra opción de nudo corredizo aquí sería solamente a los dos lados cortar y quemar así que una tercera posibilidad veamos en esta oportunidad vamos a simular que venimos empezando nuestro tejido sobre esta base azul que la hemos utilizado como guía y que hemos venido tejiendo con la puntada que deseemos con cualquiera de los nudos que ya conocemos hemos venido trabajando trabajando todo el trayecto y antes de finalizar la pulsera he llegado a esta parte todavía me falta un tramo para tejer sean los 17 o 19 centímetros recordemos que mi medida base para dama es de 17 centímetros y para caballero de 19 pero ya dependiendo igual, si el contorno de la pulsera es para un niño pues obviamente va a ser menos centímetros o a veces hay unos señores que son bien robustos que van al gimnasio entonces les vamos a necesitar un poco más centímetros ¿verdad? bueno, entonces simulando de que nuestra pulsera digamos es de 17 centímetros unos 3 centímetros antes giramos nuestro extremo y sobre él vamos a continuar tejiendo nuestra pulsera no hemos cortado, no hemos separado hemos seguido tejiendo nuestra pulsera como veníamos en la misma puntada con que veníamos trabajando aquí cometí un pequeño detalle aquí hice un izquierdo, perdón un derecho y tenía que haber continuado como traía mi muestra para que nos quede prolijo ¿no? debemos tomar en cuenta de que si nos equivocamos pues bueno que no nos incomode desbaratar para que nos quede siempre impecable nuestras labores y esto también es muy bueno para los chiquillos porque es parte de la disciplina bueno entonces aquí hemos visto que hemos terminado nuestra pulsera recordemos que la pulsera ya sería todo el contorno y que no tendríamos un tramo por donde se viera el empate o la unión porque supuestamente empezó desde aquí la pulsera y hemos tejido todo ¿verdad? aquí sería cortar y quemar y el cordón queda escondido bajo el tejido de la pulsera ahí nos queda solo un extremo que se puede desplazar bueno aquí tenemos una cuarta opción vamos por nuestra quinta y última posibilidad en este tutorial recordemos queridos amigos nuestro nuevo franciscano en esta oportunidad lo vamos a hacer con nuestro aparatito que es nada menos que un trozo de bombilla, pitillo o pajita dependiendo del país donde nos encontremos vamos a trabajar con él igual simulemos que tenemos un collar o una pulsera sobreponemos nuestros dos extremos acercamos nuestro pedacito de bombilla, pajita o pitillo retornamos junto a él y empezamos a girar hacia el extremo donde se encuentra la salida del otro hilo o sea hacia nuestra mano izquierda cuando llegamos acá al final aquí me ha quedado un poco corto vamos a hacerlo de nuevo que me ha quedado un poco corto el hilo ya sabemos que no podemos dejarlo tan junto ¿verdad? logramos un poquito y giramos hacia el sentido contrario y cuando llegamos a ese extremo pasamos por el tubito aquí lo voy a hacer lento ahí podemos verlo lo estamos pasando y debe salir por el lado donde se encuentra el pitillo sacamos el pitillo o la bombillita el pedacito del tubito y ahí nos queda giramos y vamos pensando y con la yema de los dedos vamos apretando aquí nos ha quedado otra posibilidad de nudo corredizo bien queridos amigos y 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